hoy lo que vamos a hacer es una rueda dentada en photoshop más que nada es para aprender a trabajar un poco con los trazados círculos etcétera bien entonces me voy a archivo le digo nuevo y me voy a hacer un una imagen nueva un nuevo lienzo de 50 por 50 centímetros 50 por 50 estas cantidades se pueden variar según ustedes quieran que sea más grande más pequeño bien entonces ahí tenemos 50 por 50 y lo vamos a rellenar de negro cogemos aquí el color negro como primero cogemos el cubo y lo rellenamos bien entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar un círculo para dibujar un círculo lo más fácil es sacar las reglas si no las tienes sacadas se van por venta por vista y aquí y sacan las reglas y ahora nos vamos a vamos a sacar dos guías para sacar guías pinchamos en la regla y más o menos pues buscamos el centro lo voy a echar un poco a ojo tampoco me hace falta que sea perfecto pues más o menos por ahí una guía y la otra guía pues más o menos por ahí bien y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir aquí a la selección elíptica herramienta marco elíptico y me voy a poner más o menos en el centro como sé que estoy en el centro porque desaparecen prácticamente los colores ahí sería yo pincho con el ratón y antes de tirar hacia arriba cojo y pulso alt y sí bien he tirado hacia arriba y luego antes de soltar las teclas he soltado el botón izquierdo del ratón bien ahí ya tenemos el círculo que nosotros queríamos bien entonces ahora lo que vamos a hacer es esto nos vamos a ir aquí a trazados y en trazados usar este botón de aquí que pone hacer trazado de trabajo desde selección le doy ahí y él ya nos lo guarda aquí nuestro trazado nuestro círculo bien ahora lo vamos a hacer es vamos a poner de blanco el color de frontal entonces le damos aquí para cambiarlo y vamos a coger un pincel nos vamos aquí a pincel y aunque aquí yo ya tengo el que yo quiero os voy a enseñar cómo crear ese pincel me voy por ventana y me voy a pincel y aquí en pincel lo que voy a hacer es lo siguiente voy a coger un pincel de tamaño 55 si no lo tengo lo puedo poner a mano y luego aquí donde pone espaciado normalmente suele estar en 0 pues yo le voy a poner 150 entonces me salen como unos circulitos ahí que son los que vamos a usar luego para el tema de de la rueda de entrada bien cerramos aquí bien entonces le daría aquí botón derecho contornear trazado aquí elijo pincel y le doy ok y entonces ahí ya me salen ahí los círculos que yo luego voy a usar para mi rueda de entrada bien entonces lo que nosotros haríamos ahora sería ir darle al control y a la vez aquí donde pone trazado de trabajo entonces ahí nos sale una selección bien y ahora lo que vamos a hacer es invertir la selección me voy aquí a selección y le digo invertir me vuelvo un momento aquí a capa y lo que voy a hacer ahora bueno le daría que a suprimir entonces él me dice que si el contenido que si quiere usar el color frontal y le digo que sí le digo ok y entonces ahí ya empiezo a ver una parte de mi rueda de entrada porque él ha borrado la parte de fuera bien ahora el siguiente paso sería el sería de seleccionar puede hacer control de o selección de seleccionar bien y ahora lo que va a hacer es otro círculo en medio de la misma manera cojo el círculo y me voy a poner aquí y voy a pinchar y voy a usar el alt y el sí bien lo mismo he pinchado primero y antes de soltar los dos botones y ahora aquí la otra vez le doy a suprimir el color frontal entonces ya tengo ahí el círculo de nuestra rueda de entrada lo mismo quito la selección control de bien entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar toda la parte blanca de fuera y de dentro para que nos quede un poquito más bonito entonces lo que hago es que con el borrador mágico pues quito aquí y quito aquí entonces pues yo ya tendría mi rueda dentada yo la he hecho más o menos de este tamaño se puede hacer del tamaño que se quiera bien entonces yo ya tendría aquí mi rueda dentada le puedo hacer algún efecto lo bueno es que ahora la puedo seleccionar dándole aquí control y pinchando en capa 0 si tengo mi rueda seleccionada pues me puede ir por filtros y jugar un poco con alguno de ellos por si quiero si quiero por aquí podemos quejar distorsionar bajo relieve por ejemplo ahí está quedaría bien porque daría como una rueda metálica que podría estar bien ese sería honesto o bueno cualquiera de los que hay por aquí de una rueda de escayola papel húmedo bien le vamos a dar yo en mi caso le voy a dejar este bajo relieve que parece que me gusta o un poco con esto le voy a poner aquí un poco menos de detalle y aquí le daría ok y ahí tendría ya pues mi rueda dentada como a mí me gusta aquí de seleccionaría y bueno aquí igual puedo jugar con esto y darle algún color por detrás o simplemente dejarla así vamos a meterle algún color por detrás le voy a meter un degradado por detrás entonces lo que yo haría aquí sería lo siguiente me iría aquí ha degradado que está en el cubo vamos a ver aquí y voy a elegir un par de colores pues por ejemplo un rojo y el negro que está puesto y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente me voy a hacer aquí una capa nueva y la voy a poner por debajo de la capa 0 y ahora lo que hago directamente es coger bueno venirme aquí elegir el color que voy a usar el rojo y el negro y coger otra vez el degradado que lo tengo aquí haría así y ya tendría por detrás para que resalte más mi rueda dentada ahora juntaría podría juntar aquí las capas y ya tendría ya mí mí es mi rueda dentada totalmente terminada vamos a hacer un efecto que va a ser de photoshop mezclado con edición de vídeo vamos a hacer lo que se llama un vdt o sea vídeo dentro de texto voy a coger un vídeo y lo voy a meter dentro de un texto que he hecho y se va a reproducir dentro de los bordes del texto bien para eso vamos a empezar lo primero voy a archivo abrir y voy a abrir un vídeo voy a coger uno que yo tengo por aquí puedo coger cualquiera en principio pero yo voy a coger este le voy a dar ok y ahí tengo el vídeo entonces este es un vídeo de unas olas que se va viendo incluso sonido y tal lo voy a parar bien entonces lo que yo voy a hacer es que no voy a hacer con todo el vídeo porque es para que no sea muy largo voy a coger solo con 20 segundos lo marco aquí y con la tijera lo corto y este segundo pedazo pues lo voy a eliminar y me quedo solo con más o menos esos 20 segundos que yo podría usar bien entonces ahora lo que voy a hacer es escribir las letras me cojo yo la tijera para escribir y voy a coger alguna de las que tengo aquí esta misma que tengo puesta la easy strike regular me parece que está bien porque es bastante gordita entonces me puede servir bastante bien le voy a dar tamaño pues yo creo que sobre 600 vamos a probar no sé muy bien como de grande es el vídeo si puede valerme entonces aquí pongo ebm y lo que voy a hacer ahora es moverlo aquí lo voy a hacer todavía un poco más pequeño porque el texto el vídeo es más grande del texto entonces vamos a probar a ver selecciono aquí y vamos a probar con 500 si 500 me podría valer entonces ahora ya lo cojo y lo traigo más o menos por ahí aunque quede un poco cortado no me importa le quito un poquito de aquí y así ya me entra vale perfecto continuamos ahora lo que hago es que me cojo la capa del texto y la voy a subir encima de donde pone grupo de vídeos ahí la tenemos y lo que voy a hacer ahora el texto ponerlo a la misma altura que el vídeo ahí se ve y hacer esto más grande a veces puede pasar que estos movimientos esto se nos mueva el vídeo pues lo volvemos a colocar ahora ahí y ahora le traemos para aquí y ya le ajustamos perfecto continuamos ahora seleccionamos las dos y lo que vamos a hacer es pues moverlas un poco para que no quede tan el efecto tan lineal pues lo hacemos así un poquito más más inclinado bien ahí tenemos entonces ahora ya lo que vamos a hacer es hacerle un efecto a las letras le damos ahí y me voy a fx en fx bisel y relieve y aquí yo ya tengo algunos efectos puestos por defecto entonces vamos a ponerle como tengo yo inglet interior redondeado profundidad 908 tengo puede ser más puede ser menos esto ya es un poco a gusto de cada uno a mí me gusta más o menos así tamaño 24 suavizado 6 luego me voy a ir a trazo y en trazo yo tengo lo siguiente 18 puntos exterior multiplicar aquí tipo de relleno color y el color el que quieran cualquiera de estos queda bastante bien y finalmente sombra paralela que ahí ya me sale la sombra paralela pues los valores que ven aquí opacidad 100 ángulo 30 distancia 29 extensión 52 pero lo que les digo siempre pueden quitar y poner eso es a gusto de cada uno tamaño 73 y el contorno este que es redondito y aquí yo ya le daría ok bien entonces ahora lo que voy a coger es una imagen porque necesito una imagen de fondo porque esto no va a ser la imagen de fondo porque aquí sólo se va a ver lo que va dentro de las letras entonces me voy a archivo abrir y me voy a buscar una imagen bien vamos a ver vamos a coger una de las que tengo por aquí que en este caso va a ser esta lo mismo la copio la selecciono la copio y la voy a pegar aquí le doy ok y lo único pues lo tengo que hacer un poquito más pequeña para que me ajuste o para depender la parte que yo quiera ver de la imagen claro entonces hago así un poquito y ahí ya tengo la imagen perfecto ahora lo que voy a hacer es lo siguiente me pongo en la capa del texto y hago control más clic y entonces ya me sale lo que es el borde del texto me pongo en la capa 2 y lo que hago es darle suprimir botón suprimir y entonces ya veo lo que tenía por detrás que hago ahora bueno lo primero que se me ha olvidado lo puedo hacer ahora es lo mismo ajustar esto para todo el texto bien ahí estaría y ahora que hago me voy a el borrador mágico y voy a borrar estas partes tengo que estar en texto me he equivocado aquí sería y ahora me dice que tiene que rasterizar le digo que sí y ahora voy quitando y así ya voy viendo lo que es el texto de detrás si yo le doy play pues ya vemos como nuestro texto se va viendo dentro de las letras y aquí lo único bueno lo vamos a parar vamos a dejar que llegue hasta el final para que lo veamos bien ahora lo que queremos es guardar ya nuestro vídeo entonces me voy a ir aquí le voy a dar esta flecha entonces me dice interpretar vídeo que es el último paso le voy a decir bueno me lo he hecho aquí en el escritorio y luego le puedo elegir si lo quiero meter en quick time si lo quiero meter en h264 que es mi caso me va a hacer un mp4 con este codec y en calidad alta en este caso bueno 1280 x 720 que sería el mismo formato que tiene el vídeo original bien entonces yo le digo ya que interpretar espero un poco a que me lo haga y ahora cuando termine pues ya vamos a poder ver el vídeo como ha quedado bien entonces ahí estaría y si voy ahora al escritorio y aquí tengo el vídeo lo voy a ejecutar y vamos a ver el efecto voy a quitar el sonido ya ven que el efecto ha quedado muy bien ahí lo voy a pantalla completa y me puede servir para cualquier tipo de vídeo que yo haga etcétera con el photoshop bien como hemos visto en la previa del vídeo y lo que vamos a hacer es este logotipo de tipo corporativo que nos puede servir pues para nuestra empresa negocio para la cabecera de youtube para una página web o simplemente por aprender a usar estas técnicas que son bastante útiles bien empezamos con un lienzo en blanco un lienzo en blanco que puede ser este que yo tengo aquí que es de 1920 x 1080 píxeles y lo primero que vamos a hacer es nos metemos en la herramienta degradado nos metemos en los degradados y vamos a coger el tercero ese y ahora nos pinchamos aquí en el cuadradito este en el slider este que se puede mover y al pincharnos pues nos metemos aquí en color y vamos a poner un gris que sería 80 80 80 le doy ok y le vuelvo a dar ok y ahora voy a bloquear con el shift y más o menos desde el medio pues tiro de abajo hasta arriba voy subiendo suelto y entonces ya tengo el degradado de este negro hasta gris bien entonces ahora lo que voy a hacer es irme a filtro galería de filtros y me voy dentro de textura que está aquí a texturizar aquí donde pone textura que hay varias voy a coger la pone arenisca escala 100 y relieve 2 y la luz la dejo tengo dos opciones bueno no tengo más de dos pero la dejo en superior bien y le daría ok y continúo bien entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a aplicar dos veces aquí para que me lo convierta en capa 0 para que desbloquee la capa y ahora otra vuelvo a aplicar dos veces y me salen las opciones de estilo de capa bien me voy a ir a trazo bien entonces aquí en trazo yo voy a hacer lo siguiente voy a ir poniendo los siguientes valores bien voy a poner aquí en trazo voy a poner 100 posición le voy a poner inferior modo de fusión en principio dejamos en normal y la opacidad la vamos a dejar también en 100 así y a continuación le daría ok voy a volver a entrar otra vez a la capa 0 le clico hay dos veces y ahora el que voy a usar es el resplandor interior bien entonces en resplandor interior yo voy a poner los siguientes valores voy a coger su exposición lineal opacidad 15 el ruido lo voy a poner en 0 y luego vamos a ver aquí le dejaría más suavizado borde y en estas dos pues pondría 100 y pondría 100 y en principio el color pues el que me viene es un color negro entonces ahí lo tendría bien entonces le doy ok a continuación me voy a ir a este icono de aquí que es el de herramienta forma personalizada y aunque yo ya lo tengo hecho lo voy a rehacer para que lo vean bien entonces yo me metería por aquí y lo que voy a hacer es buscar este símbolo este rombo si no lo tienen lo que tienen que hacer es lo siguiente se meten por aquí y buscan el que pone formas nos dice deseas sustituir pues si le digo que ok entonces busco este el que está relleno y a continuación me voy a meter aquí a esta rueda de entrada y le digo sin restricciones y muy importante también esto suele estar en forma lo cambio a trazado bien entonces ahora a continuación para que esto nos salga tenemos que hacer dos guías se puede hacer de una manera bastante fácil aquí en el photoshop cc 2017 pero voy a hacer una manera que sirva para todos los photoshop me voy a ir por vista y le voy a decir guía nueva entonces lo que yo voy a hacer es primero la guía vertical que me tiene que quedar más o menos hacia aquí hacia el 20 y pico 20 con 32 esto tendrán que medir dependiendo de su imagen le doy ok que si me saca una guía y voy a hacer una segunda guía me voy aquí por vista guía nueva y ahora es el horizontal y este va a ser 11 con 43 y le doy ok bien entonces yo ahí tengo ya mis dos guías vamos a hacer un poco más pequeña la imagen para que se nos vea mejor control menos y así ahí lo veo y yo desde aquí me pongo más o menos en el medio y voy estirando hasta llegar a el borde llegar a los bordes bien más o menos por ahí sería ahí lo tenemos bien nos vamos a ir a el panel de trazados que lo tenemos aquí y en el panel de trazados le voy a dar aquí estos botones de aquí le voy a decir hacer selección y aquí voy a poner 0,5 píxeles y le voy a dar ok y a continuación me voy a volver a capas y ahora que hago le doy control más j de esa manera ven como me sale ahí la selección con bueno duplicado la capa con sus efectos y esta especie de bueno rombo pero con un borde que nos queda bastante bien bien entonces ahora en la capa que yo acabo de hacer le voy a esconder el ojo aquí a la que pone trazo para que nos quede así perfecto bien y ahora lo que voy a hacer es hacer un doble clic en efectos aquí porque lo vamos a modificar bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a meter aquí a donde pone bisel y relieve y en bisel y relieve vamos a poner los siguientes valores inglete inglete interior en técnica vamos a poner la que pone cincel duro perfecto en profundidad le vamos a poner 100% que ya lo tenemos abajo ahí ya vemos cómo va quedando y a continuación le vamos a poner un tamaño de 14 así esto como siempre pues podríamos dar ahora ok pueden jugar con ello hasta encontrar lo que a ustedes les parezca que queda mejor bien ahora a continuación lo que vamos a hacer es esconder las guías podemos ir por por vista esconder guías o control más h no se esconden las guías perfecto bien entonces ahora ya vamos a escribir la letra bien yo me pincho por aquí vamos a hacer la primera luego ya haremos las otras dos letras en mi caso una letra try and pro que yo les dejo en la descripción del vídeo pueden usar la que quieran yo voy a usar esta 400 puntos la letra depende del tamaño de la imagen también modo redondeado centrada y en principio la pongo en blanco nos va a dar un poco igual porque luego vamos a la vamos a modificar con los efectos de capa etcétera bien entonces yo escribo mi letra le voy a dar aquí a la v y lo que voy a hacer es moverla por meterla un poco dentro del entramado del logotipo ahora lo que hago es darle aquí a fx a opciones de fusión y a pixel y relieve bien entonces yo le dejo ingles de interior y le voy a dar redondeado perfecto y ahora lo que voy a hacer esto lo voy a tirar todo a la derecha o sea que ponga mil por decirlo así arriba le vamos a poner aquí el tamaño 7 puntos y esta de pixel y relieve ya está bien ya nos vamos a pasar aquí a superposición de degradado el modo de fusión le dejamos en normal la opacidad también como está y el degradado es lo que vamos a cambiar entonces yo me voy a meter en él y vamos a poner vamos a cambiar los dos colores tanto el de la izquierda como el de la derecha entonces el de la izquierda yo me meto en él y voy a poner este color ccccc bien le doy ok y ahora me voy a pasar al otro color el que está a la derecha y vamos a poner algo así como 4d 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 bien ahí lo tendríamos y le damos ok ahí está bien aquí le vuelvo a dar ok y ahora nos ponemos en superposición de colores que es este justo que tengo encima bien entonces lo que voy a hacer en el de superposición de colores es el siguiente bien bueno el modo fusión lo cambio ya directamente a color y ahora le voy a meter aquí yo el siguiente color que va a ser 1FA7ED ese color más o menos pueden elegir el que quieran no es obligatorio este color y en principio la opacidad pues se la vamos a dejar en vamos a ver en 50% puede estar bien como está está bien nos vamos a poner en resplandor interior y en resplandor interior lo que vamos a hacer es ponerle aquí un 75% le vamos a poner 0 de ruido el color que vamos a meter es el 00FFF6 como les he dicho antes pueden poner el color que los colores que quieran no son no es obligatorio usar estos bien entonces le doy ok bien y el modo de fusión lo vamos a poner en esta opción que pone aquí saturación pero también lo que les he comentado que pueden jugar con ello hasta poder cambiar las opciones que más les guste bien entonces ahí estaría y en principio le vamos a cambiar nuestro dejamos en borde que ya lo tenemos y aquí vamos a poner 22 y aquí vamos a poner el tamaño vamos a poner 15 bien y ahora nos quedaría el último que es el que pone aquí trazo bien entonces en trazo vamos a ponerle 14 píxeles ahí está y le vamos a poner interior y color negro como la letra es muy grande le voy a poner menos le voy a poner vamos a probar si le vamos a poner 35 y 10 ahí le vamos a poner 8 porque depende un poco también lo podemos jugar con la opacidad también más menos pero bueno por ahí podría estar bien bien entonces ahora lo que hago es que le doy ok y ahora lo que voy a hacer es duplicar dos veces la capa esta que tengo que he hecho con la letra con la letra bien entonces le doy control j una vez y control y control j otra vez bien entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a coger esta y la voy a mover aquí y aquí tendría al pinchar pues otra bien entonces lo que voy a hacer es lo siguiente esta la dejo como está esta que tengo aquí la voy a cambiar entonces selecciono así y le pongo una B y a esta otra también le voy a cambiar la E por una M que ese serían las iniciales de mi canal y entonces así queda mejor lo único esta letra B la vamos a hacer más grande entonces lo mismo vuelvo otra vez le voy a volver a seleccionar en ella si aquí tenía 400 pues le voy a poner por ejemplo vamos a probar 520 si nos puede valer la ponemos en 520 y que sea más grande bien entonces ahora de momento la vamos a dejar así bien y ahora estando en la B la voy a aplicar dos veces me voy a ir otra vez al resplandor interior y aquí donde tenemos vamos a ver aquí en elements en retraer elementos perdón yo voy a venir aquí y le voy a decir lo siguiente le voy a poner los siguientes valores aquí le voy a poner 0 y aquí en tamaño le voy a poner 30 y entonces ahí ya nos queda un poquito más resaltado el efecto que queremos hacer le damos ok y lo que voy a hacer es estas tres lo que hago es cerrarlas desde estas flechitas para que nos ocupen menos ahí las tendría las tres entonces ahí tenemos bien tendríamos la B la M y luego puedo cambiarlas el nombre para no tener problema entonces esta sería B mayúscula esta sería M mayúscula y esta de aquí sería E bien ahí las tengo entonces ahora lo que hago es que las voy a seleccionar las tres que tenemos aquí y lo que voy a hacer es pasarlas hacer darle control más G para que me haga un grupo con esas tres y de esa manera pues ya no tendría tanto desorden digamos en las capas bien entonces ahora lo que hago es duplicar el grupo control J esto lo hago por si luego lo tendría que volver a usar para tenerlo intacto le quito el ojo al que acabo de hacer y lo que hago es abrir dándole aquí las tres capas bien entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una especie de unión entre las letras bien entonces lo que voy a hacer es lo siguiente cojo por ejemplo esta más o menos va a ir en el medio la B entonces la voy a poner más o menos por ahí y estas pues voy a hacer un efecto luego para que vayan más o menos juntas entonces esta por ejemplo la podría poner aquí y esta E pues la puedo poner tal que así o más arriba como más me guste a mí eso ya es a gusto de cada persona el que nos quede de una manera o de otra el logotipo bien yo creo que ahí podría quedar bien y lo único lo que voy a hacer ahora es seleccionar las tres para moverlas y que me queden más o menos en una posición que a mí me guste que podría ser más o menos por ahí bien ahí las tendría ya les digo eso a gusto de cada uno bien entonces el siguiente paso es darle al botón control y pulsar aquí en la T de la letra E o la que ustedes tengan y ahora le hacemos una máscara le damos ahí y entonces él ya nos ha hecho ahí una máscara de la E en este caso y voy a hacer lo mismo en la M me pongo aquí le doy control y hago también una máscara bien a continuación lo que hago es meterme por FX y me voy a meter en esta última que pone sombra paralela bien en sombra paralela el modo de fusión vamos a ponernos bien ahora le es multiplicar ahí vamos a poner los siguientes valores en opacidad le pondremos 33 el ángulo le vamos a poner 120 y estos valores de aquí distancia extensión y tamaño pues le pongo 30 le voy a poner 0 y el tamaño le voy a poner 10 esto como siempre les digo los valores que ustedes quieran pueden ir probando de esa manera nos quedaría bastante bien bien entonces le digo ok y ahora el siguiente paso vamos a abrir otra vez aquí los desplegables y en una de las capas yo tengo la sombra paralela que es en esta entonces lo que voy a hacer es mover las otras dos con el alt pulsado yo cojo y la bajo hasta aquí ahí tengo ya la sombra paralela si me lo ponen esa y voy a subir también a la otra vamos a ver desde aquí sombra paralela y con el alt pues la voy a subir a la de arriba y así ya ven que hemos aplicado a las tres rápidamente sin necesidad de tener que repetir todo el proceso bien entonces ahora me voy a poner voy a volver a esconder un poco esto para que podamos trabajar más fácilmente voy a poner la M pero lo que es la propia máscara y el siguiente paso sería que yo quiero que la B que tenemos aquí me quede por encima de la M pues tan sencillo como moverla y entonces ahí ya la tengo que me queda por encima de la M y en este caso la E pues también por encima de la E bien entonces ahí como ven pues ya en principio nosotros tendríamos ya nuestro logotipo realizado como ven nos ha quedado bastante bien podemos meter más o menos efectos podemos moverlo en cualquier caso si queremos la B más arriba la E más abajo etcétera pero en principio pues ya lo tendríamos bien como han visto en la previa del vídeo pues vamos a hacer este efecto bola de billar que queda muy chulo y que no se necesitan materiales como siempre yo les dejaré en la descripción del vídeo pues el resultado final y si hubiera algún material que en este caso no lo tiene bien empezamos un lienzo en blanco este es de 1920 x 1080 pueden usar el que quieran y cogemos herramienta degradado y me voy a meter aquí ha degradado para elegir el que yo quiera bien voy a coger aquí cualquiera de estos que tenga tres colores para no complicarme y yo voy a usar tres colores uno en la izquierda uno en medio y uno al final entonces me meto al de la izquierda y vamos a coger un color negro pues le cogemos de por aquí ese mismo me sirve le digo ok ahora me voy al color del medio y vamos a poner un color que va a ser el siguiente 063 a 04 y vamos a coger el tercer color que va a ser 05 a 08 bien ahí lo tenemos le daríamos ok y en principio ya tengo lo que quería conseguir le doy ok y ahora lo que voy a crear es voy a aplicar este degradado lo voy a aplicar desde arriba hasta abajo pulsando el shift para que la línea no se me tuerza hago así y suelto bien entonces yo ya tendría lo que va a ser el fondo bien ahora me voy a ir a filtro me voy a meter en galería de filtros y ahí voy a buscar una que va a ser textura y la que pone texturizar eso es y aquí pone lienzo pero voy a buscar una que pone arenisca esta es la que yo quiero y aquí el relieve le voy a bajar a un 2 más o menos eso es lo que yo quería conseguir para que parezca una especie de tapete de billar o algo así bien y le voy a hacer aquí un desenfoque gaussiano ahora filtro desenfocar desenfoque gaussiano y es aquí está muy fuerte le vamos a dar poquito pues le vamos a dar como un pixel y medio 2 ahí por ejemplo y le daríamos ok bien continuamos ahora hacemos una capa nueva le damos aquí y tenemos la capa nueva y ahora esta capa la vamos a rellenar de blanco entonces simplemente cojo así cojo el cubo que le tenemos por aquí y la relleno de blanco y me hago otra capa más esta bien entonces ahora lo que voy a hacer es hacer una selección rectangular que lo que me va a ocupar más o menos es la parte central del de este lienzo se acogería así y más o menos a ojo pues por lo que voy a hacer es algo así más o menos intentar que quede en el medio podría ser más o menos por ahí perfecto ahí lo tengo bien y entonces ahora lo que voy a hacer es rellenar la selección con el siguiente color que lo voy a sacar ahora aquí bien entonces aquí vamos a poner este color voy a poner el que quieran 67 13 a 8 bien ahí estaría y ahora me cojo un cubo y lo relleno bien ahí tengo el color que yo quería perfecto bien entonces ahora lo que hago bueno de selección o control más de y me hago otra capa nueva y en esta capa nueva lo que voy a hacer aquí en el medio es un círculo entonces cojo la selección circular que tengo aquí el marco elíptico y voy a hacer aquí un círculo lo voy a hacer con el shift para que no se me deforme más o menos por ahí y ahora lo único pues lo voy a mover más o menos al medio de todo poquito a ojo y lo voy a rellenar de blanco ese círculo cambiamos aquí al blanco y cogemos el cubo ahí lo tendríamos perfecto bien y entonces ahora aquí le vamos a meter un número dentro para eso pues nos vamos a late y cogemos bueno lo vamos a hacer en color negro y vamos a coger en principio la fuente que más nos guste eso ya es a gusto de cada uno con un arial suele quedar bastante bien pero bueno podemos coger cualquier otra que nos guste va a coger por ejemplo yo esta que se llama autón autón y vamos a escribir bueno esto tiene que ser bastante grande lo voy a poner más grande de lo que está y ahora igual incluso más todavía viene y tenemos un 20 pero lo voy a hacer todavía más grande para ajustar a lo que va a ser el número de la bola yo estoy agrandando y yo creo que por ahí me podría valer lo voy a ajustar ahora más o menos por ahí podría ser sí perfecto ahí lo tendríamos si nos queda bien bien entonces ahora lo que voy a hacer aquí por fuera voy a poner como otro texto uno o dos textos más para que la bola quede un poquito más decorada entonces lo que vamos a hacer es otra capa aquí de texto yo pincho eso es demasiado grande pues vamos a probar a ver por ejemplo un 80 y voy a ir escribiendo por ahí a ver bien vamos a ir poniendo creo que todavía es grande pero ahora lo cambiaremos si me voy a poner por aquí en mi informática quiero poner hasta tres veces en toda la letra tiene que ser bastante más pequeña lo voy a reducir igual hasta un 40 así y ahora lo que hago es copiar este texto bien más o menos ese sería lo voy a centrar un poco también para que me quede en el centro de todo bien ahí lo tengo y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner otro texto debajo que me voy a llevar voy a duplicar esta capa para no tener aquí puedo hacer botón derecho duplicar capa y así la pongo debajo bueno le doy ok y la voy a poner debajo pues yo la muevo y lo único que voy a cambiar el texto y así el tamaño no lo tengo que modificar bien entonces aquí lo que voy a poner es photoshop arte bien ahí lo tendría y lo voy a repetir como he hecho antes bien pues más o menos por ahí ya lo tendría esa parte y estaría ahí bien bien y ahora el siguiente paso sería seleccionar todo menos la última capa nos vamos a ir a al menú de 3d nos vamos a ir a nueva malla a partir de capa y ajuste preestablecido de malla y cojo esfera y le voy dando ok hasta que salga ahí la tengo ya mi bola de billar entonces yo esto lo puedo mover hasta buscarle qué punto es el que a mí me gusta para que luego dejarlo como imagen bien una vez que yo ya lo tengo lo que voy a hacer es ir otra vez a a 3d y aquí donde por interpretar capa 3d entonces él digamos que ahora va a hacer la va a finalizar y ya la voy a poder usar como una capa normal bien pues ahí estaría ya terminando de renderizar esto dependiendo de la potencia del ordenador pues tardará más o tardará menos en mi caso ha tardado casi 10 minutos por bien y si aquí debemos quitar las herramientas de 3d pues nos vamos a cualquier herramienta que no tenga 3d y ahí ya vemos que tenemos nuestro bola de billar que la podemos en cualquier momento metiéndonos por aquí pues podemos moverla podemos hacerla más grande más pequeña aquí vemos que tenemos para mover para rotar como más nos guste hasta dejarlo a nuestro gusto como hemos llamado al vídeo de hoy hemos puesto libro viviente porque lo que vamos a hacer es en una imagen vamos a insertar aquí un vídeo vamos a hacer un efecto para que parezca que el libro pues tendría vida cobraría vida bien entonces lo vamos a hacer es mezclar lo que ha dicho una imagen con un vídeo e imagen yo he cogido esta que la he preparado con diferentes trozos de imágenes que había en pizza by y que pueden usarla perfectamente porque yo se la dejo en la descripción del vídeo y un vídeo que también he cogido de pizza by me voy por archivo abrir y voy a coger este de aquí también se lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si lo quieren usar aquí cuando yo meto un vídeo el me saca en pantalla el vídeo me hace una línea de tiempo aquí y a continuación me da la opción de reproducir como vemos lo paro y luego aquí yo ya tengo un grupo que él hace y una capa en la que yo lo primero que voy a hacer es darle botón derecho y le voy a decir que la quiero convertir en objeto inteligente y a continuación lo que voy a hacer es control más jota y así ya tengo esa capa bien entonces ahora lo que yo voy a hacer es coger esta capa y la voy a poner encima de ese grupo que me pone el grupo el grupo de vídeo 1 bien ya lo tengo ahí encima y nos la ha puesto aquí encima pero lo que pasa que me la ha puesto un poco más allá entonces lo que voy a hacer es moverla y la vamos a poner más o menos a la misma altura que la otra para que se sobreponga la una con la otra bien ahí lo tenemos bien lo que vamos a hacer es la capa 1 copia la vamos a poner el modo de fusión en dividir ahí estaría y aquí nos ha quedado algo que no se ve muy bien porque incluso le doy al play pues se ve algo pero no se ve muy bien me voy por filtro desenfoque desenfoque gaussiano y en desenfoque gaussiano le voy a poner yo le voy a pongo 8 píxeles porque me gusta más o menos por ahí si le doy más pues se ve más el resultado inicial digamos o sea si yo le hago un desenfoque casi la tendría como al principio y pues más o menos sobre unos 8 o 10 píxeles pues yo puedo jugar con ellos pero luego es a gusto de cada uno bien ponemos al final lo que queramos y le damos al play para ver que vemos como el agua sigue fluyendo entonces hace un efecto muy bonito bien a continuación lo que vamos a hacer es estar quedándose en la capa última que ya estamos en la capa 1 copia y nos vamos por aquí a máscara perdona máscara no a capa de ajuste y vamos a coger la opción de curvas y vamos a intentar hacer vamos a pinchar por aquí y vamos a pinchar también por aquí y vamos a intentar esto bajarlo así y esto también y por aquí sacarlo un poco más esto ya le digo es un poco a gusto de lo que nosotros queramos si queremos que tenga más luz menos luz por ahí podría estar bien pero vamos a ver cómo queda y en principio pues queda bien entonces lo podemos dejar sin ningún problema bien y ahora que ya tengo hechas las curvas lo que voy a hacer es selecciono todas las cuatro a ver ahí y le voy a dar botón derecho convertir en objeto inteligente bien a esto le puedo cambiar el nombre en vez de curvas pues lo llamo vídeo y compruebo que funcione que en principio pues no va a tener problema eso es bien y ahora lo que hago ya es me cojo el vídeo y me lo llevo a la imagen que tengo ahora lo puedo arrastrar directamente y lo suelto bien el problema es que pues me ha salido muy grande pero no importa porque ahora a continuación pues lo vamos a hacer más pequeño entonces yo voy cogiendo y lo que voy a hacer es voy a meter más o menos lo voy a colocar por aquí y lo voy a hacer que funcione dentro del libro ahora a continuación bien entonces ahora el siguiente paso sería voy a duplicar la capa fondo y lo que voy a hacer ahora aquí es seleccionar me da igual en la fondo o en la que estoy voy a coger la herramienta esta de selección rápida y voy a seleccionar lo que es toda la parte del libro que lo hago bastante fácil me voy aquí a donde pone fondo copia y lo que hago es hacer una máscara y entonces así yo ya tengo la digamos lo que es la parte del libro bien a continuación vuelvo a activar el vídeo lo voy a hacer un poco más grande para que me ocupe más que lo que es la parte del libro más o menos por aquí algo así y voy a hacer lo siguiente le voy a dar botón bueno le doy a la v le voy a dar aquí botón derecho en el vídeo y le voy a decir crear máscara de recorte y así el automáticamente ya me lo ajusta al libro que es una de las cosas que yo quería bien entonces ahí ya tendríamos esa parte voy a decir aquí crear línea de vídeo del tiempo para que me lo saque porque no me lo había sacado todavía lo que voy a hacer es ajustar dos cosas la duración del vídeo la tengo pero la duración del fondo copia no entonces tiro del hasta el final para ajustarlo y ahora ya apruebo el vídeo y entonces ahí vemos como mi imagen tiene movimiento y nos queda pues muy bonito esa sería una opción ahí que nos queda bastante bien luego ya le podríamos dar diferentes opciones como por ejemplo que bueno voy a parar el vídeo y aquí en esta misma lo que voy a hacer en lo que es la parte de la de la máscara que yo he hecho antes voy a hacer un fx y voy a ir a opciones de fusión y entonces aquí yo me voy a meter en bisel y relieve y bueno aquí está muy grande entonces lo que voy a hacer es a ver bisel y relieve ahí eso es y voy a jugar con esto para hacerle ahí como una especie de sombras tamaño le voy a hacer un poquito más pequeño eso es aquí le puedo decir también suavizar me voy a meter en trazo también para hacerle un trazo lo único que se lo voy a hacer negro ahí tendríamos y en vez de exterior pues le voy a poner interior ahí tendríamos también y el modo de fusión le voy a poner en multiplicar ahí tenemos perfecto entonces bueno le voy a quitar un poco de opacidad para que no sea tan fuerte y así habríamos hecho pues como una especie de línea que también queda bien y si ahora le vuelvo a dar al play pues esos mismos efectos de la sombra pues también quedan pues muy bonitos bien entonces el resultado ya lo tendríamos pero esto lo vamos a tener que guardar como vídeo porque si no no se va a reproducir entonces yo me voy por archivo exportar interpretar vídeo y aquí le digo el formato que yo quiero pues en principio le dejo eso que pone h 264 calidad alta 1920 x 1080 y bueno le puedo poner un título aquí lo que sea pues le voy a llamar libro por ejemplo libro así y le voy a decir interpretar bueno él me lo va a echar en la misma carpeta y lo estaba haciendo y le doy interpretar bien esto tardaría un rato en hacerlo seguramente dependiendo de él como siempre el procesador la velocidad del procesador etcétera bueno esperaremos un poco bien pues ahí ya estaría y podríamos ir a ver el vídeo entonces aquí lo vemos que lo tenemos ya libro.mp4 y si le doy al play pues él me lo va a reproducir vamos a esperar un momento y ahora ya lo veremos bien pues ahí lo tenemos y como vemos es una imagen fija con nuestra catarata o cascada como le queramos llamar funcionando y como ven pues nos ha quedado bastante bonito este efecto que nosotros hemos hecho esto en principio si volvemos a photoshop podemos guardar este psd por si nosotros le querríamos volver a usar lo único que claro tenemos que guardar también el vídeo de donde viene etcétera etcétera porque ahora aquí al guardar yo podría guardar aquí el psd vamos a llamar libro pero sería un poco sólo la estructura por decirlo así bien le daría a guardar y ahí lo tendría muy bien pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y 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